Grupo Eclipse presenta Tercera llamada Tercera llamada Vuelve renovado El set de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense Que mata este eclipse del inicio Ya lo voy a decir En su madre La buena noticia es que ya en 10 meses Se van a la chingada Inicia la entrega recepción En todos los 106 municipios De nuestro estado de Yucatán Y los huiros no entendemos Qué es esa madre de dar y recibir Te doy y me das Pues quién es el que va a recibir Y quién es el que le está dando Pues obviamente los morenistas a los panistas Aquí tenemos la descripción gráfica De lo que es recibir Y da entrega Recesión Así de los ayuntamientos Vamos porque en uno de los bellos 106 municipios Averigua cuáles Ok Esta es la caja chica Aquí es donde se puede sacar el recurso Así para el dinero de la bolsa Ok perfecto Ahí sí se siente requete Bien claro que sí Ok ya sé de dónde sacarlo Muy bien Este municipio se ve que tenía Bastante recurso Y no solamente los municipios También a nivel federal Se prepara la entrega recepción Pero la tía Claudia Como sabe que le están entregando Un país de primer nivel Estilo Finlandia Con sistemas de salud Como Dinamarca Con el ejército en los cuarteles Y sin violencia Pues ella se pone a jugar yo-yo ¿Por qué? Caya Solo tiene que continuar Lo que ya había hecho Cabeza de algodón La teranquilidad Ay gracias Así nos sentimos todos Ay recibo un país Con el producto interno bruto En 17% arriba 28 hospitales como Dinamarca O sea que tan lejos de estar Por donde deberían de estar Ay la educación como en Finlandia Ay gracias a mi antecesor Al dinosaurio que me deja Esto A vivir el meigo De la transformación Empiezan las vacaciones Del ciclo escolar Que se terminó Y empieza la temporada De mosquitos Su reputación Ay Dios mío Esos no son moscos Parecen aviones de casa Eso Pero el que se había quedado Sin chamba Y ya le dieron chamba En la Secretaría De Madres de la Salud Porque depende Del gobierno estatal A Rommel Pacheco Le dieron una pistola Así grande Para que mate los mosquitos O mate panistas O lo que sea Que le estorbe Para que la próxima Vuelva a jugar Porque Lo jodió tía Ceci Gracias tía Ceci Por haberme dado trabajo Ya voy a empezar A matar mosquitos Oíste Ya volví Con mi camiseta Que me regaló Renan Así con la bandera De México Ya estoy de este lado Otra vez Oye y yo quiero mandar Nuestro reconocimiento Y felicitación A la Comisión Federal De Electricidad Una empresa De clase mundial Comprometida Con la honestidad Porque Obviamente Es pareja Aquí No importa tu religión Clase social A ti Este Filiación partidista Nada El Congreso del Estado También le quitan a la luz Pa que estos perros sientan Lo que sentimos los güiros Cuando estamos en la casa Se quedaron sin luz ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán Tenido que dejar de trabajar? Sin mi trabajo No manche Ya se nos fue la luz Barle A tu madre Oye Se fue la luz Cuidado Cuidado con las carteras Acá hay muchos delincuentes De cuello blanco Como lo dice Cabecita de algodón Son diputados No se vayan a Cuidado con mi cartera Oye ¿Alguien vio mi mom blank? La dejé aquí asentada En la laptop ¡Ay! ¿Alguien vio mi virginidad? La acabo de perder ¡Ay! ¡Ay! Pero son necios ¿Para qué pusieron La estatua de Poseidón Clavada en el mar? ¿No ves que esa madre De la mitología griega A nosotros no nos sirve de nada? Nosotros los güiros Adoramos a Chuck Ahí en el centro del país A Tlaloc Que es lo mismo Son nuestros ancestros Perehispánicos Porque Chuck Chuck Si hace milagro En el centro histórico De la ciudad de Mérida Se vio un milagro Que El dios Chuck Al dejar caer su lluvia Sobre sus güiros Hizo que Lázaro Se levante y camine ¿No lo crees? Tenemos Tenemos Así La imáin Bendito seas Chuck Bendito seas El agua del señor Curó mi enfermedad El agua del señor ¡Ay! Gracias Chuck Ojalá que voten De ese Poseidón Para que más como yo Puedan volver a caminar ¡Ay! Pues se nos gastó Este check de la noticia Esperando que haya sido De su completo agrado Así que ya sabes Si tienes más milagros Si tienes cosas Como inundaciones Como que tu carro flotó Como que la tapa De tu basurero se fue O las bolsas de mierda De perro Estuvieron flotando Allá de tu vecino Mándanoslo Aquí en el check de la noticia Porque somos televisión Streaming Grupo Eclipse Allá Allá nos encuentran Allá nos buscan Para que nos vean ¿Oíste? Eso fue Check de la noticia Donde tuvimos Lo que quisimos Y no Lo que queríamos ¡Suscríbete! Grupo Eclipse Presentó ¡Suscríbete!